¡Papria desgraciada! ¡No tienen ver fuerza por la de la cara de la Venezuela! ¡Ay, al infierno! ¡Va para el infierno! ¡Al infierno! ¡Nos han hecho la vida una desgracia! ¡No tienen confianza! ¡Ladrona! ¡Cómplices! ¡Sí! ¡Vamos a asetiarla! ¡Asesina! ¡Asesina! ¡Ladrona! ¡Zeñoros! ¡Las constituciones están mal contratadas! ¿Cómo voy a votar? ¿Qué vas a votar? ¿Qué vas a votar? ¡Que vaya para el centenario! ¡Que vaya para el centenario! ¡La misma gente que contrataron! ¡La misma gente que contrataron! ¡Fueron y cantaron los grandes, chicos! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! ¡La misma gente que contrataron! ¡Que dijeron que habían hecho bien! ¡Delincuentes, chicos! ¡Tú eres parte de eso! ¡Tú eres parte de eso! ¡No! ¡No me tengo problema! ¡No le venga! ¡No le venga! ¡No le venga! ¡No le venga! ¡Sin vergüenza! ¡Gracias a los ocho nombres que la desviégate! ¡No te lo ven! ¡No le venga! ¡No le venga! ¡No le venga! ¡No le venga!